saludos nuevamente y vamos a seguir con la clase de física esta vez vamos a estudiar lo concerniente a la conservación de la energía cinética de un sistema de partículas primero vamos a recordar lo que vimos en la última clase y no fue más que una generalización del teorema del trabajo y la energía cinética para una partícula esta vez aplicado a un sistema de partículas y lo que encontramos es que la variación de la energía cinética de un sistema de partículas se iguala exactamente al trabajo que realizan las fuerzas externas más el trabajo que realizan las fuerzas internas vamos a partir de esto para continuar con la secuencia ok bueno vamos a restringir en esta primera parte el sistema a uno compuesto solo por dos partículas luego las extenderemos a más partículas y vamos a suponer en esta primera parte que solo las fuerzas internas son conservativas de esta manera esta expresión que tenemos acá si las fuerzas internas son conservativas sabemos que el trabajo que realiza una fuerza conservativa se puede expresar como la disminución de una energía potencial de esta forma bueno como estamos diciendo que las fuerzas internas son conservativas las fuerzas de interacción entre las partículas son conservativas este trabajo interno se puede expresar como la disminución de la energía potencial interna en este caso colocamos aquí 1 2 para hacer notar que si las partículas las hemos aplicado con las hemos aplicado con 1 y 2 entonces esta va a ser la energía potencial asociado a ese par 1 y 2 son las etiquetas aquí la de la disminución de la energía potencial es todo esto fíjense que aquí está el delta aplicado la energía potencial esta parte de acá sería la variación y cuando le colocamos el negativo a la variación tenemos la disminución bueno aquí tenemos entonces que este trabajo interno se puede expresar como la energía potencial inicial menos la final aquí agrego que si esto fuera no fuera la disminución es decir que esto no estuviera acá y solamente fuera la variación fuera la energía potencial final menos la inicial ok vamos a suponer lo siguiente vamos a suponer que la energía potencial depende solamente de la distancia la separación entre las partículas y vamos a decir que la posición relativa de una partícula respecto a la otra la vamos a anotar con r 1 2 en este caso va a ser la posición de la partícula 2 respecto a la partícula 1 y su magnitud va a ser justamente esa separación esa distancia entonces lo que estamos diciendo es que esta energía potencial que aparece aquí en este caso cuya disminución me da el trabajo se puede expresar como una función exclusiva de esta separación bueno dicho esto con la expresión que teníamos inicialmente es decir que la variación de la energía cinética es igual a esta suma de trabajo entonces lo que vamos a tener es que dado que el trabajo interno se puede expresar como la disminución de la energía potencial interna en este caso relativo al par tenemos entonces que al despejar acá vamos vamos a ubicar los deltas de este lado y me queda que la variación de la energía cinética más la variación de la energía potencial fíjense que está positivo va a ser igual al trabajo externo una vez que tenemos esto bueno aquí tengo la suma de unas variaciones que se puede escribir como la variación de la suma ok y entonces la variación de esta suma de energía cinética más energía potencial interna es igual al trabajo externo aquí vamos a hacer la definición la siguiente definición a esta suma de la energía cinética del sistema más la energía potencial a la asociada al par la vamos a llamar energía propia y la vamos a denotar con u de tal manera que lo que vamos a tener entonces es que la variación de la energía propia va a ser igual al trabajo interno eso lo vamos a ver aquí entonces para un sistema compuesto por dos partículas entonces la energía cinética a qué va a ser igual bueno a la energía cinética de la parte de una partícula de la parte vamos a suponer que las etiquetas son 1 y 2 entonces la energía total del sistema va a ser la energía cinética de la partícula 1 más la energía cinética de la partícula 2 y vamos a llamar energía potencial interna a la energía potencial asociado asociada pero al único par de tres partículas que se pueden formar porque hay sólo dos partículas de esta manera tendríamos que la energía interna sería la suma de esto más esto en el caso de un sistema compuesto por dos partículas ahora si el sistema en lugar de tener de constar de dos partículas solamente constará de un número arbitrario de partículas digamos n entonces la energía cinética va a ser la suma de las energías cinética de todas las partículas que conforman el sistema y aquí tengo que este índice tiene que correr y tomar el valor de todas las etiquetas que le hemos asignado a las partículas y la energía potencial interna la tenemos que potencial interna va a ser la suma de las energías potenciales asociadas a todos los pares de partículas está bien concretamente digamos vamos a colocar esta suma si forma más explícita de esta manera la energía cinética sería la energía cinética de la energía cinética de la partícula 1 más la energía cinética de la partícula 2 y así vamos y la energía potencial interna sería entonces la energía potencial asociada al par 1 2 más la energía potencial asociada al par 1 3 y así seguimos sumando más la energía potencial asociada al par 2 3 y 2 4 y los pares aquí no se van a repetir la energía potencial asociada al par 2 3 es la misma energía potencial asociada al par 3 2 entonces no se cuenta dos veces y no se cuenta una sola vez de esta manera tenemos que en general la variación de la energía propia va a ser la energía va a ser igual al trabajo total externo realizado sobre el sistema ahora si el sistema que estamos considerando está aislado es decir no tiene no está siendo sometido a ninguna fuerza externa está interactuando con más nada por allí entonces el trabajo externo sería nulo y lo que tendríamos es que esta variación por tanto sería nulo y esto es cierto si la variación de la energía propia es nula es porque la energía es constante o como se acostumbra decir en física la energía propia se conserva en este caso ok eso es lo que tenemos en esta primera parte cuando el la fuerza interna son conservativas supongamos ahora que todas las fuerzas externas si un caso particular todas las fuerzas externas fueran conservativas en este caso el trabajo total externo se puede expresar entonces como la disminución fíjense que aquí está el signo menos de una energía potencial externa si entonces tendríamos de a partir de esta expresión que la variación de la energía propia que sería igual al trabajo externo en este caso va a ser igual si en el caso en que el trabajo externo se puede expresar como la disminución de la energía potencial externa si entonces la disminución la energía propia, la variación de la energía propia va a ser igual a la disminución de la energía potencial externa, esto energía potencial solo esta parte de aquí sería la suma de todas las energías potenciales a la que esté sometida el sistema bueno, de aquí podemos entonces despejar o igualar pasamos esta variación para este lado y me queda que la variación igual que lo hicimos en el caso anterior la variación de la energía propia más la energía potencial externa tiene que ser nula, tiene que ser igual a cero y vamos a definir esta suma de la energía propia más la energía potencial externa como la energía total del sistema en este caso en que las fuerzas internas sean todas conservativas y las fuerzas externas también sean conservativas, tendremos que la energía total del sistema se conserva ok vamos a dejar esto aquí y vamos a seguir luego en la segunda clase con la energía y la energía total y la energía total